Es muchísima la actividad que se viene desarrollando desde la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Exactamente, estamos trabajando arduamente como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y hoy es un lujo tener al doctor Aníbal Alonso para editar un curso sobre oclusión. Él es autor de numerosos libros, los que fuimos estudiantes y odontólogos. Tenemos referencias del doctor, así que haber conseguido que él en su agenda tan apretada pudiera venir a acompañarnos para nosotros realmente es un logro muy grande. Un profesional que dicta charlas a lo largo de todo el mundo. Exactamente, a su vez dirige numerosos posgrados en la República Argentina y también es dictante de cursos internacionales. ¿Qué se viene para esta Secretaría de Postgrado de aquí a fin de año? De aquí a fin de año podemos contar que ahora, justamente esta semana, estamos mandando a acreditar como proyecto de carrera una carrera nueva que es la especialidad en prótesis dento bucomaxilar a la Coneau para ser acreditada. Y tenemos la inscripción abierta de dos carreras, una es la de diagnóstico por imágenes de la región bucomaxilofacial y la otra es de odontología legal. Próximamente también estamos terminando de realizar los trámites para la cuarta corte del doctorado de la Universidad Nacional del Nordeste en odontología y la reedición de la carrera o la especialidad de ortodoncia. Saldo sumamente positivo este año y para lo que viene. Exactamente, sumamente positivo. En este momento estamos casi con 10 carreras en funcionamiento y con 4 cursos, así que creemos que es un saldo sumamente positivo.